Música Y sufre con tu dolor Y sufre con tu dolor Música 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 de Isla Cristina a localidades cercanas, provincias y hasta donde llega, que nos consta que llega fuera de España toda esta información a través de novedades que tenemos. Muy buenas tardes a todos, a los asistentes, a nuestra alcaldesa, a los medios de comunicación. Pues nada, estamos aquí otro año más para presentar el mapa callejero de nuestra Semana Santa, donde viene el itinerario y el horario de salida y de recogida de todas nuestras hermandades. Un mapa que un año más es un trabajo que hacemos desde la página Isla Cristina Hermandades. Y un mapa también donde este año hemos añadido una novedad y es que vamos a poner, hemos añadido un QR, ¿vale? Que si lo captáis con el móvil directamente te lleva a un mapa digitalizado, ¿vale? Donde podréis ver el mapa de manera digital a través del móvil. También agradecerla, sobre todo, la colaboración de todos los establecimientos que nos han ayudado porque sin esta ayuda sería imposible realizar la impresión de este mapa. A todos los establecimientos que, si nos importa, voy a nombrar. Cafetería Bendita Locura, Hamburgería Bigote, Bar Casa Pepín, Bar Restaurante Casa Pepete, Dingou Kebat, Restaurante Cristian Pérez Cumbreño, Candemar, Pastelería Pavón, Restaurante La Sal, Bar El Dorado, Peluquería La Barbería, Bar Marinero, Restaurante Casa Alberto, Pollos Nikos, Bar Escobalín, El Antojo Tapas, Bar Miramar, Bar Pa' Comer, Carnicería Juanito Gamero, Restaurante Océano Playa, Bar El Rincón del Gallúo, Bar Casa Amador, Pizzería Estrombolín, Rapiz Pollo, Restaurante Reyes, La Belli, Restaurante Cristina y Abacería La Purísima. Muchas gracias a todos los establecimientos que han colaborado porque ya lo he comentado, sin la ayuda económica de estos establecimientos sería imposible que esto saliera a la luz. Por lo demás, más o menos. Bueno, pues a mí me gustaría agradecer en nombre del Ayuntamiento de Isla Cristina, me acompaña también mi compañera de Presidencia, tanto a José Antonio como a Javi, el trabajo que hacen completamente, de manera completamente altruista, lo hacen únicamente en pro del beneficio de nuestra Semana Mayor, de nuestra Semana Santa, de nuestro pueblo. Un trabajo que año a año va a más, va a más. De hecho, este año no solo tenemos el callejero, que es muy útil y se da aquí en la oficina de turismo a todos los turistas que vienen a disfrutar de nuestra Semana Santa, sino que acaban de proyectar un vídeo y ese vídeo pediría, aprovechando que tenemos los medios, a que se hiciera la máxima difusión de los mismos, porque así ponemos más en valor y promocionamos más nuestra Semana Mayor. Por parte del Ayuntamiento de Isla Cristina, evidentemente, la colaboración es absoluta, si es lo que haga falta, a ustedes, al Consejo de Hermandades o a todas y cada una de las hermandades y cofradías, en la medida de nuestras posibilidades. Y en pro también de promocionar nuestra Semana Santa y por segundo año consecutivo, pues hemos participado en esta guía que elabora el Huelva Información a través de la Delegación de Presidencia, donde aparece también nuestra Semana Santa y se promociona a otros niveles, aprovechando la cobertura que tiene un periódico de esta tirada, como es el Huelva Información. Como veis, encima de la mesa volvemos a tener estas bolsitas, estas se llaman pipileras. Desde aquí me gustaría decirle a todo el mundo que participe la Semana Santa, no solo viendo procesionados de cada una de nuestras hermandades y cofradías, sino también en los cultos y en los actos que las hermandades y cofradías y el Consejo realizan. Pero también me gustaría que fueran respetuosas con la misma, que cuidemos nuestro pueblo, que es la escaparate, es la antesala de la época estival, que lo mantengamos limpio, que utilicemos esta bolsita que se van a repartir todos los días en la carrera oficial y en los diferentes establecimientos, para que tengamos la ciudad lo más limpia posible y para que luzca como tiene que lucir. Por parte del Ayuntamiento estamos haciendo un sobreesfuerzo para tenerlo lo mejor posible, precisamente para eso, para que llame la atención y para que la gente que venga en Semana Santa repita en el verano. Pedir la colaboración también de todas las hermandades en el reparto de las mismas, en el Consejo de Hermandades, que aprovecho que tengo al vicepresidente aquí a mi izquierda. Y bueno, yo creo que tendremos una buena Semana Santa, que repercuta de manera positiva en todo y cada uno de nuestros establecimientos. Las previsiones que hay son muy buenas. Y de nuevo, pues agradeceros el trabajo que va creciendo de manera exponencial. Muchísimas gracias por lo que hacéis y gracias en nombre del pueblo de Ila Cristina. ¿Alguna pregunta a ellos? Bueno, agradecer también a todos los colaboradores que ya Javi ha dicho. ¿No tenéis ninguna pregunta por parte de los medios? ¿No? Pues sí, si queréis apuntar alguna cosa más. Pues quería apuntar y hacer un poco más hincapié. Año a año queremos seguir mejorando y que el mapa llegue a más difusión, que llegue a más personas. ¿Dónde encontramos el mapa? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Aquí en la oficina de turismo, a partir de mañana podrán venir a recoger el mapa. También va a estar en todas las hermandades. Estará en todas las iglesias, las tres parroquias de Ila Cristina. También estará en todos los establecimientos y también en los hoteles. También tendremos eso. Y como novedad, como ha comentado antes Javi, así de pasada, hemos añadido QR. El QR te va a llevar a una página que estamos estrenando hoy. Y esta página, la posibilidad que te da es tener el mapa, tener informaciones de nuestras hermandades. En principio vamos a empezar, como en Semana Santa, con las hermandades de penitencia, pero van a estar todas las hermandades de gloria y de penitencia. Y el QR te va a llevar a cada hermandad. Y te va a aparecer el mapa con una línea por dónde pasa. Que eso no lo podríamos hacer en este mapa porque serían muchas líneas, coinciden muchas. Y cada hermandad va a tener su mapa con su recorrido completo. Y eso, que se llega todavía más con los móviles, con las páginas web. Y la verdad que eso. Innovando siempre desde Ila Cristina hermandades. Anda que no. Siempre, siempre. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto también estará en la oficina de turismo y en el propio ayuntamiento. Sí. Vamos. La página es Ila Cristina hermandades, webnode.com. Gracias a vosotros. Hoy ya podréis ver el enlace y todo. Podréis acceder desde nuestra página. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video.